¡Seguimos en victoria! ¡Seguimos en victoria! ¡Seguimos en victoria! ¡Seguimos en el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Escuchamos la palabra del Señor y Dios en esta hora va a usar los labios de nuestro misionero El Obispo Samuel Valiente es el expositor de la palabra del Señor Y la iglesia del Señor le dice, amén Obispo Samuel Valiente, predíquenos la palabra A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo Hermanos, hemos pasado un hermoso día Aleluya, hemos disfrutado de una hermosa comunión Y sobre todo del oír la palabra del Señor Enseñanza para nuestra edificación cristiana Y a su vez edificación de la iglesia Creer que bueno es poder cada día percibirse más del Señor Yo creo que Dios está confirmando cada día más su iglesia Afirmándola cada día más y más Afirmando nuestro ministerio de maestros Amén De maestros Este año es el año de la firmeza Y ustedes y yo tenemos que afirmar más nuestro servicio al Señor Amén hermanos Afirmarlo más Y a su vez afirmar más a nuestros niños y adolescentes en los caminos del Señor Vamos a seguir hablando del tema de hoy Amén Y vamos a leer en Isaías capítulo 22 Isaías 22 Siguiendo con el tema de nuestro seminario Que es el tema ¿Cuál es? El maestro como Un buen mayordomo Un buen mayordomo El maestro como un buen mayordomo Vamos a leer El libro de Isaías En su capítulo 22 Del 15 al 24 En una forma alternada Dice la palabra de Dios Segna Será sustituido por El y aquí Vamos a A seguir hablando sobre El maestro Y la mayordomía O la mayordomía En el servicio de Dios Y para esto Hemos tomado Esta Hermosa historia Que a su vez es parte De la profecía Que nos habla De dos mayordomos Amén De dos mayordomos Y Dios quiere que usted y yo Nos ubiquemos En el mayordomo Correcto Amén Jehová de los ejércitos dice así Ve, entra a casa O a este tesorero Perdón Ve, entra a este tesorero A sedna el mayordomo Y dile He aquí que Jehová Te transportará En duro cautiverio Y de cierto Te cubrirá El rostro Y te arrojaré De tu lugar Y de tu puesto Escuche bien De tu puesto Te empujaré Y lo vestiré Y lo vestiré De tus vestiduras Y lo seguiré De tu talabarte Y entregaré Sus manos Tu potestad Y será padre Al morador De Jerusalén Y a la casa De Judá Amén Amén Y lo hincaré Como clavo En un hogar firme Amén Y será por asiento De honra A la casa De su padre Todos juntos El veinticinco Y aquel que dice Que Jehová Los que dice Todos Que Jehová Se ha orientado Se ha orientado Se ha orientado Se ha quebrado Y la carga Que sobre él Se puso Se echará a perder Porque Jehová A brudó Amados hermanos Dios quiere darnos Una mayordomía Pero firme Amén Dios no quiere Servidores De temporadas Dios no quiere Maestros De temporadas Dios quiere Siervos Que continuamente Estén firmes En la casa Del Señor Y por eso Vamos a orar Para que el Señor A través de su palabra Donde esa fe Y la firmeza Que necesitamos Amén ¿Quién quiere ser Un maestro firme? Amén Un mayordomo firme Amén No por el año 2017 Solamente Sino Hasta cuando Cristo Venga Seamos bienaventurados Y el Señor Nos haya Haciendo Así Oremos Padre celestial Soberano eres Dios Padre eterno Fuente de sabiduría Y de poder Delante de tu presencia Estamos Y pedimos Señor Que en este día Afirme nuestro Ministerio Aquí Señor En este Trabajo Que tú nos has Entregado Esa potestad Esa autoridad Esos valentos Esos dones Que lo podamos Administrar Con fidelidad Con sabiduría Con temor Y valorar Padre celestial Lo que has colocado En nuestras manos Ábranos Con el poder De tu palabra Gracias Señor Jesús Amén Y amén Vamos a cantar algo Antes de entrar Amén Si se recuerda Usted Mayordomo ¿Cuál es el título O cómo se conoce El título De mayordomo En femenino Ama de llaves ¿Verdad? Es el que tiene Las Llamas Muy bien Y ya usted sabe Quien tiene la llave En la iglesia En la tierra Quien tiene las llaves La iglesia del Señor Amén Así que somos mayordomos Porque Dios Nos ha entregado Las llaves Amén De una Esta iglesia Tiene ya las llaves En su vida 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 Es la llave En su vida En su vida En su vida Y ya usted sabe En su vida En su vida En su vida En su vida La iglesia Questa noticia el nombre de Jesucristo, y restituirse el nombre del Cristo al poder. Questa noticia el nombre de Jesucristo, y restituirse el nombre del Cristo al poder. El nombre dijo Jesús, Jesús tú eres el Hijo, el Hijo de Dios viviente, el Hijo de Dios viviente. Que el hombre es un montón, que el hombre ha estudiado, el hombre siempre lo ha revelado. Si no es padre, el hijo de la vida, el hijo de los perros, y la boca con el iglesia. Y así que la de las llaves, el hombre es un interés, y así que la de las llaves, el hombre es un interés. ¡Sí, no! ¡Sí, no! Que el hombre es un interés, y así que la de las llaves, el hombre es un interés. Y así que la de las llaves, el hombre es un interés, y así que la de las llaves, el hombre es un interés. Y así que la de las llaves, el hombre es un interés. Y así que la de las llaves, el hombre es un interés. Y así que la de las llaves, el hombre es un interés. Y así que la de las llaves, el hombre es un interés. Y así que la de las llaves, el hombre es un interés. Y así que la de las llaves, el hombre es un interés. Y así que la de las llaves, el hombre es un interés. Y así que la de las llaves, el hombre es un interés. Y así que la de las llaves, el hombre es un interés. Que el hombre es un interés. Y así que la de las llaves, el hombre es un interés. Que el hombre es un interés. Podemos sentarse. Y tenemos una gran responsabilidad, iglesia del Señor. Dios nos entregó la autoridad. Amén. le pido que nos ayude amén, muy bien vamos a seguir y estábamos hablando en la parte aleluya rápidamente que o somos responsables nuestra mayordomía que implica somos mayordomos de que somos ya mayordomos de que del tiempo antes de eso de nuestra propia vida en primer lugar somos mayordomos de este cuerpo somos los que administramos recuerde que ahora su cuerpo de quien es de quien es y mayordomo quien es el que administra lo que es de otro entonces este cuerpo es del señor yo solo estoy para administrarlo amén hermanos, es lo primero que tenemos que hacer responsable es con nuestra propia vida y de ahí tenemos que somos mayordomos de ahora si digo de del tiempo, del dinero y mayordomos también de los talentos y de los dones en otras palabras del servicio a Dios gloria al nombre del señor Jesucristo vamos a hablar en este momento acerca de la mayordomía del reino reino de Dios que es lo que propiamente nos reúne en este día somos mayordomos del reino de Dios ¿cuántos lo creen? ¿y cuántos lo aceptan? ¿seguro? ¿acepta usted esa responsabilidad? somos mayordomos administradores del reino de Dios el reino de Dios y el señor nos da la bendición de ser mayordomos de ellos para eso hemos escogido la lectura de Isaías 22, 15, 24 ¿cuánto lo hemos leído ya muchas veces esa lectura? ¿bastante? ¿entonces si sabe usted quién es Zedna? ¿no? bueno vamos a hablar acerca de estos dos mayordomos ellos fueron mayordomos de Ezequías del rey Ezequías escuche bien fue el rey de Judá el uno era Zedna Zedna era el mayordomo el que primero fue mayordomo de Ezequías después fue Eliakim amén veamos entonces un poco de Zedna ¿qué significa la palabra Zedna? ¿quién era este hombre? Zedna significa joven juventud amén o en otras palabras también se puede entender que Zedna se da a entender alguien de poca experiencia o de poco conocimiento en otras palabras un inexperto amén un inexperto Dios quiere que seamos buenos administradores no se olviden Zedna significa joven ¿quién era Zedna? era mayordomo sobre la casa de Ezequías donde tenía una posición muy influyente sin embargo Jehová mandó a Isaías que denunciase a Zedna profetizando y lo leímos ¿qué le dice? que lo empujaría de su puesto amén mire que fuertes esas palabras que fuertes esas palabras que Dios que Dios nos guarde de algún día esas palabras sean dirigidas a nosotros que Dios tenga que mandar a un siervo y decir quítalo de ese puesto Zedna 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 depuesto de su puesto amén quitado de ese cargo porque ¿cuáles eran esas características de este hombre que hizo Zedna para que sea depuesto de su mayor tomía él era el mayordomo del rey y al ser el mayordomo del rey amén o al ser un mayordomo quiere decir que era un hombre de confianza quiere decir que era un hombre piel quiere decir que era un hombre prudente que era un hombre justo recto ¿verdad? gloria a Dios por los que aprendieron la clase entonces ¿pero qué lo llevó en medio de eso a ser depuesto a Zedna de su mayordomía? podemos mirar primero era egocéntrico se encontró en él vanagloria egocentrismo ¿qué es el egocentrismo? cuando la persona piensa cree y quiere que todo gire alrededor de él todo para mí y recuerde que esa no es ni debe ser la característica de un mayordomo para un mayordomo todo debe girar alrededor de lo que es de su amo amén para él al último si es que alcanza ¿se acuerda usted de aquel hombre que regresó y dice la parábola y dice que comió y le dijo al mayordomo sírveme atiéndeme y después come tú amén entonces el mayordomo del señor el administrador tiene que saber que todo todo lo nuestro todo nuestro trabajo no gira alrededor de lo que yo soy de lo que yo tengo de lo que yo conozco gira en lo que es para la obra de Dios amén el mayordomo se preocupa de este micrófono ¿por qué? porque este micrófono no es suyo es de la iglesia por lo tanto es del señor esos niños no son tuyos son del señor amén ese piano no es en este caso de la hermana es del señor amén el mayordomo no debe ser egocéntrico y sepna fue egocéntrico ¿por qué? porque parece cero según podemos mirar sepna mandó a construir frente al reino imagínese tremendo atrevimiento y hoy hemos dicho que el mayordomo debe ser respetuoso pero dice que mandó a hacer frente al reino una bóveda una sepultura para él por eso van las palabras del profeta y Dios le dice entra a este estazolero tráelo acá entralo déjalo que todas sus cosas que están haciendo tráelo para acá entralo acá al aposento amén y dile ¿qué tienes tú aquí? o son otras palabras ¿qué es tuyo? para que tú vengas a hacer esto o ¿quién tienes aquí? ¿qué labraste aquí? ¿qué labraste aquí sepulcro para ti? como el que en lugar alto labra su sepultura o el que esculpe para sí morada en su peña amén ¿qué tienes tú aquí? hermano nosotros somos solo administradores usted no es dueño de esa clase líder líder tú no eres el dueño de los jóvenes de la iglesia líder juvenil tú no eres la dueña de las dorcas de la iglesia tú no eres dueño de las ovejas pastores no somos dueños de las ovejas solo somos administradores no tenemos la potestad para hacer y deshacer con las almas coger las almas y llevármelas para acá venir y hacerla para acá por eso la iglesia tiene que madurar en ese sentido y darse cuenta quién es el mayordomo fiel y quién es el mayordomo infiel y egocéntrico amén aleluya usted ha visto cuánta gente ha acogido y ha estado sembrando y trabajando para ellos así que paulita yo te evangelicé así que mira allá lo que diga el pastor no hagas caso hazme caso a mí que yo creo que él te evangelicé y me la lleva paulita para que siga lo que yo estoy creyendo y la doctrina que estoy predicando Juan ¿te acuerdas que yo te evangelicé yo te fui a citar llores por ti así que tú eres recuerda pero me había no te olvides no no ellos no son el pastor de Dios ellos son de Dios a su nombre sea la gloria el mayordomo infiel es egocéntrico y quiere que las cosas giren para él por eso le dice el señor a Z ¿qué tienes tú aquí? a ver que es tuyo que es tuyo porque aun el aire que respira no es tuyo es Dios que te lo presta para que vivas por eso debemos de concientizar que mayordomo somos amén que mayordomo somos el buen mayordomo primero es lo de su amo primero es lo de su amo amén el día le dice a la viuda a la viuda que ya no tenía casi nada nada para comer cuando le dice prepárame de comer pero señor no digo solamente mira ese poquito que tiene anda prepáralo me da una torta y sírame primero a mí y después comento y tus hijos amén que le estaba enseñando a esta mujer que primero es lo del rey de reyes el señor de señores el amo y el dueño de la viña y de la iglesia que se llama Jesucristo una alabanza a nuestro Dios esto nos lleva obviamente a mirar que en Zedna había infidelidad fue un mayordomo infiel y eso fue lo que lo llevó a deponerlo del cargo que es lo que puede quitarte tu mayordomía o tu servicio a Dios muchas veces le he dicho a muchos hermanos y muchos servidores amén aquí el cargo no te lo quita el pastor amén 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 aleluya podemos decir muchas veces el cargo tú mismo no te lo quitas porque con tu infidelidad amén por tu infidelidad si Zedna no hubiera sido egocéntrico y hubiera sido fiel Dios no hubiera mandado decirle a Isaías quítalo que dice usted si Dios mandó a quitarlo es por culpa de Zedna mismo él mismo no fue él mismo no fue fiel por eso mis amados hermanos no es no es el pastor me quitaron el cargo no es usted mismo el que se lo quita cuando usted no es fiel mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo y el que ande en el camino de la perfección este me servirá una alabanza a nuestro padre celestial por lo tanto hay que ser fieles hay que ser fieles fieles con eso que Dios te ha dado quizás tú puedes decir pero tan poquito Dios me ha dado pues con ese poquito ser fiel porque si no poco él es fiel en lo mucho él te va a poner a su nombre sea la gloria y así fue de puesto Zedna de su cargo y el Señor le dice aleluya ahora llamaré a mi siervo Eliaquín amén Eliaquín recuerde que Zedna significa inexperiencia amén juventud en este caso verdad juventud inexperiencia ahora viene y el Señor dice colócalo a Eliaquín que significa Eliaquín quien era Eliaquín Eliaquín significa mire ese nombre tan bonito Dios afirma Dios establece Dios levanta Dios ensalza a su nombre sea la gloria y yo veo como el Señor va guiando las cosas amén y cuando y cuando el Comité de Educación Cristiana presentó el tema del seminario del seminario y el maestro como buen mayordomo en mí hubo un momento que yo estaba por decirles hermana también un tema que se relacione con la firmeza pero Dios no me dejó decírselo que siga y cuando estaba estudiando este tema veo que si era Dios mismo que había dirigido porque mayordomía tiene que ver con fidelidad y con firmeza y aquí mirando a Eliaquín el mayordomo me doy cuenta aún más de eso Eliaquín significa Dios afirma Dios establece y estamos en el año de la firmeza donde Dios está firmando siervos y siervas que no les sirva por un mes por dos meses Dios quiere que tú seas un siervo siervo ¿Quién era? Eliaquín era hijo de Isías y administrador principal de los asuntos de la casa de Ezequías el rey de Judá durante el tiempo que el rey Asirio Senajerim invadió Judá en el año 732 antes de Cristo mientras él estaba todavía sobre la casa o sea era el mayordomo el profeta dice que este sería arrancado de su posición y reemplazado por Eliaquín al que Jehová le llamó mi siervo que hermosa manera como Dios lo llamó a Eliaquín mi siervo me hablará de esas palabras no solamente el siervo Jesús te dice mi siervo somos de él a su nombre sea la gloria miremos algunas características importantes ahora ya de un punto de vista más profundizado o espiritual de lo que implica la mayordomía en un siervo cristiano apostólico pentecostal un mayordomo que se identifica con la verdadera y sana doctrina dice la palabra de Dios allí donde hemos leído aleluya llamaré a mi siervo Eliaquín hijo de Isia en el 20 y lo vestiré de sus vestiduras características de Eliaquín y su mayordomía una amén Eliaquín fue vestido con las vestiduras de mayordomo que no eran cualquier vestiduras era una vestidura que lo identificaba como el que tenía la potestad sobre la casa del rey a donde lo veían a ese hombre vestido con esa vestimenta allá está el mayordomo allá está Eliaquín a su nombre sea la gloria esto nos indica que el para comenzar como mayordomo tenía que comenzar por su propio cuerpo como indicábamos hace un momento hoy la mañana verdad la mayordomía comienza por nuestro propio cuerpo y nuestra propia vida poniéndonos las vestiduras de mayordomos del rey de reyes y señores señores no se olvide usted que cuando la vida nos habla de vestimenta nos habla de nuestro testimonio nuestra santidad la pureza nuestra conducta a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria como puede ser mayordomo del dios santo un hombre una mujer con una conducta terrible con una vestimenta manchadas con una conducta y un testimonio que todo mundo habla mal de él cómo puede administrar cómo puede dios poner sobre su casa alguien así hay que vestirse con las vestiduras que dios nos da al nombre del señor jesús sea la gloria segundo le dice que la vestimenta le coloque talabarte que él era que era el talabarte amén el talabarte era un cintillo o una cintura o un cinturón que podía ir colocado aquí en esta parte mismo de la cintura o también podía ser colocado así en una forma oblicua aquí desde el hombro hasta la cintura para qué servía para qué servía el talabarte el talabarte servía para allí meter la espada y se colocaba muchas veces allí en donde estaba el talabarte allí se colocaba y se cía un ganchito y allí llevaba las llaves o también las llaves podían ser colocadas aquí en el hombro del talabarte ¿ven? por eso dice la biblia y el principado sobre sus hombros en otras palabras la autoridad sobre su hombro a su nombre sea la gloria aleluya esta correa servía para eso tenía que ser bien sujetada y servía al mayordomo le servía para utilizar y guardar allí las llamadas armas blancas sobre todo la espada ¿por qué? porque como mayordomo tenía que estar vigilando si por si acaso por allí quería entrar un ladrón él tenía la autoridad de usar la espada amén de usar la espada el mayordomo tenía muchas potestades o soberanías sobre la casa del rey oh amado hermano nosotros como mayordomo del dios viviente tenemos que concientizar que dios nos ha llamado a servir pero también nos ha dado armas una alabanza a nuestro dios un mayordomo sin armas es un vigilante que tarde o temprano lo eliminan lo eliminan y sobre todo esa hermosa y poderosa arma que es la espada de la palabra de dios dice la biblia que esta palabra es útil para enseñar para corregir para instruir para redarguir en justicia a su nombre sea la gloria por eso un mayordomo nunca debe dejar su espada siempre con su calabarte y la espada lista a su nombre sea la gloria que implicaba más la vestimenta y el trabajo del mayordomo dice aleluya las llaves de un clima las llaves dice y le daré las llaves de la casa de david perdón y pondré la llave de la casa de david sobre su hombro así lo dice verdad sobre su hombro o sea donde se le iba a colocar las llaves en donde propiamente en el calabarte aquí iba a llevar las llaves sobre sus hombros recuerde que hombro en muchas partes de la biblia no habla de fuerza no habla de poder y no habla de el lugar apropiado para llevar las cargas llevar las cargas la responsabilidad el buen pastor cuando encontró la oveja herida donde se la colocó se la colocó sobre sus hombros allí colgado sobre sus hombros tenía el pectoral el sacerdote y las doce piedras de de israel hermanos que el señor ha colocado sobre nosotros grandes responsabilidades no es cualquier cosa dar una clase hermanos no es cualquier cosa enseñarle a los niños no es cualquier cosa pararse a dirigir un culto no es cualquier cosa tocar un instrumento no es cualquier cosa predicar hermanos que sobre nuestros hombros recae grandes responsabilidades grandes responsabilidades y si Dios ha puesto eso sobre ti aleluya entendamos lo que ha sido el que nos miró con ojos de misericordia que su nombre sea la gloria que mayordomo femenino es ama de llaves ama de llaves por lo tanto nos indica facultad poder y autoridad gloria al nombre del señor jesús aleluya esto indica que el mayordomo tenía la autoridad al tener las llaves tenía la autoridad la potenta de entrar en el palacio cuando él quiera entrar a todos los aposentos cuando él quiera no había una parte que el mayordomo alguien le diga no no tú no puedes entrar no no el mayordomo era el que tenía las llaves así que quiero irme a la cocina a ver cómo están allá quiero irme a la bodega a ver cómo cómo estamos con los materiales amén quiero entrar por acá para ver cómo está de pronto me voy al establo a ver cómo están los caballos me voy de pronto a la oficina del amo para ver cómo está su caba fuerte y ver si está todo en orden el mayordomo tenía potestad tenía la autoridad de entrar en todas las cámaras del rey de su ama con libertad oh amada iglesia Dios nos ha dado la autoridad de entrar en los aposentos de Jesucristo es la facultad de entrar en cualquier aposento de Jesucristo lo tiene la iglesia del Señor un alabanza a nuestro Dios no olvidando hermanos no olvidando que Jesucristo que Jesucristo es el principal en tener las llaves él dijo toda potestad me he dada en qué parte nomás en los celos y en la tierra eso indica todo él dijo tengo las llaves de la muerte y de la vez y en Apocalipsis 3 7 escribe al ángel de la iglesia en donde en Filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David por eso esta escritura de Isaías 22 y sabemos que Isaías es mesiánico entonces usa a Eliaquín como un tipo de Jesucristo amén porque se le aplica a Eliaquín lo mismo que dijo Jesucristo a su nombre sea la gloria dale le pondré sobre su hombro sobre Eliaquín las llaves de la casa de David y Jesús dice en Apocalipsis 3 7 yo tengo las llaves de David un alabanza a nuestro Dios usted sabe que Él tiene las llaves de todo y esas llaves que cuando Él abre nadie puede cerrar y cuando Él cierra nadie puede abrir a su nombre sea la gloria esto nos lleva a dónde a mirar que hay una relación entre Eliaquín y la iglesia amén personalmente personalmente repito personalmente yo veo este cuadro y lo veo a Sedna como un tipo del pueblo de Israel amén lo veo a Sedna como un tipo del pueblo de Israel y a Eliaquín lo veo como un tipo de la iglesia Israel fue egocéntrico Israel fue infiel ¿si o no? amén ¿cuántas veces? amén fue infiel y por eso el Señor Jesús dice que vino a lo suyo pero los suyos no los recibieron entonces Sedna fue depuesto Israel fue hecho un momento a un lado espérate porque ahora voy a poner un pueblo un pueblo que me va a ser fiel un pueblo en el cual va a tener mi confianza un pueblo en el cual voy a fe prudencia respeto temor justicia un pueblo al cual le voy a dar las llaves del reino un alabanza a nuestro Dios por eso nosotros vemos allá en Mateo por eso esas tres citas tienen mucha relación Isaías 22 Mateo 16 y Apocalipsis 3 7 esas tres citas son paralelas son paralelas y en las tres vemos la autoridad y en las tres vemos mayordomía la mayordomía en el tiempo de la ley la mayordomía en el tiempo de la iglesia y la mayordomía en lo que será la eternidad donde Dios administrará todo y allí nosotros vemos que el Iaquín recibe la llave y nosotros podemos ver esas esa relación tan estrecha entre el Iaquín y la iglesia como cual pondré a mi siervo el Iaquín que significa Dios establece y le dijo Dios a la iglesia o Jesús a la iglesia a través de Pedro tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia si ve la relación Dios establece y le dice Dios a Isaías que le diga el Iaquín y te daré las llaves de David y el Iaquín todo lo que abra nadie podrá cerrar y tiene la autoridad para cerrar y que nadie abra y que le dice Dios a la iglesia a través de Pedro y a ti te daré las llaves y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos y eso Dios aleluya Jesucristo lo dijo en forma profética allá en Mateo 16 pero eso ya no quedó solo en profecía hoy eso es un cumplimiento ¿cuántos creen que eso ya se está cumpliendo? amado hermano maestro y siervo de Dios tú no puedes dar una clase y servirle a Dios sin autoridad usted y yo debemos ser conscientes que Dios nos ha establecido pero no nos ha dejado solo nos dio la autoridad Él nos dio las llaves por eso usted maestro tiene la autoridad del Espíritu Santo o no se compensa todavía si no estás convencido deja que en esta tarde el Espíritu Santo te convence usted tiene la potestad para orar en su clase y reprender usted tiene autoridad en el nombre de Jesús llega un niño en el pueblo a su clase llega un niño en el pueblo a su clase no está esperando y a lo que termine la clase lo lleva donde el pastor para que el pastor ore no mi amado hermano usted es mayordomo del reino de Dios y usted allí en la clase puede en el nombre de Jesús poner la mano sobre ese niño enfermo y con el poder de aquel Cristo ese niño se va a llamar lo cree o no lo cree lo cree o no lo cree hermanos no es el tiempo de tener clases débiles no es el tiempo de tener aleluya unas clases muertas es el tiempo de la iglesia es el tiempo de usar las llaves es el tiempo de usar las llaves los milagros se siguen tanto los milagros se siguen tanto y que maravilloso es cuando ese maestro sabe utilizar las llaves porque hay muchos que tienen las llaves pero las tienen allí colgadas las tienen allí colgadas y no las utilizan y llegan niños con problemas llegan niños con situaciones difíciles niños cuyos padres están por divorciarse quizás niños que son maltratados físicamente moralmente psicológicamente niños que de pronto han sido incluso hasta abusados y llegan con tormentas y llegan con una vida interna acabada desastrosa pero donde está ese mayordomo fiel que puede sentarse con ese niño y hablar con el poder de la palabra y unirse en oración e invocar el nombre de Jesús y voy a orar por este niño voy a orar por este adolescente y le voy a decir Señor Tú me has dado la autoridad de que todo lo que se desate aquí en la tierra será desatado en los cielos podrá no podrá Dios liberar a un adolescente podrá no podrá Dios liberar a un niño y para hacerlo Dios te puso a ti como mayordomo Dios nos puso a nosotros como mayordomos somos los autorizados iglesia de Dios siervos servidores servidoras somos los autorizados a usar las llaves a usar las llaves a su nombre sea la gloria y usted sabe que esas llaves aleluya nos hablan del nombre de Jesucristo esas llaves nos hablan del poder de la sangre de Cristo esas llaves nos hablan del poder del Espíritu Santo de ese poder del nombre de Dios que nadie aleluya lo recibe por así sino por revelación y sabe que muchas veces es triste es triste cuando uno puede ver gente que no ha recibido las llaves y utiliza las llaves ¿cómo le parece? gente que no ha recibido las llaves y utiliza las llaves sí hermanos hay muchísimos dualistas trinitarios y de muchas deidades más que no han recibido las llaves porque no han creído en el nombre de Cristo Jesús pero sin embargo no han recibido las llaves pero no utilizan y muchas veces usted sabe que hasta la vida y gente se hace ¿por qué? porque utilizaron las llaves y Dios en su infinita misericordia permite eso eso no indica que ya porque alguien que no ha tenido la revelación completa usó las llaves quiere decir que ya no necesita la revelación porque ahora sí yo oro con los enfermos el nombre de Jesús y se sale no 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 necesita de todas maneras la revelación y necesita bautizarse en el nombre de Jesús pero a los que vamos ¿a dónde? a uno habiendo recibido la revelación ¿no sabía más? ¿cuánto más usted y yo? inaventurado eres Pedro que no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que estaba en los cielos que nos alabanza nuestro Padre celestial Dios ha establecido su iglesia sobre la roca Dios te estableció Dios te afirmó Dios te colocó en ese cargo en esa responsabilidad no eres mayordomo por casualidad eres mayordomo por la gracia y la misericordia de Dios ¿qué tal si en el próximo congreso podríamos testificar y podríamos incluso dar un espacio al testimonio en que se levanta aquí un maestro y diga oh agradezco a Dios porque en mi clase llegó tal día un niño con un dolor terrible y ahí en la clase se arrodilló y oramos por él y se le fue el dolor ¿será que Dios no puede hacer eso? ¿será que Dios no puede en esas sillitas pequeñas y cuánto más y cuánto más y cuánto más clama un maestro consagrado y cuánto más y claman unas pequeñas voces inocentes hay que enseñarle a los niños quien tiene la llave hay que enseñarle a nuestros niños que la autoridad está solamente en Jesucristo una alabanza a nuestro Dios y esa llave se la he dado y nadie podrá cerrar cuando tú abras y yo veo que eso se está cumpliendo hermano eso se está cumpliendo cuánto le da gloria a Dios porque la iglesia aquí en Suiza ha recibido las llaves o no se da cuenta a usted cómo se está Dios nos está abriendo puertas cómo Dios nos está abriendo puertas y aunque el enemigo quiera cerrarlas no las puede cerrar no las puede cerrar tenemos obstáculos impedimentos con los locales impedimentos de diversas maneras pero sin embargo la iglesia no te diluye lo que crees Dios nos ha dado las llaves y usa la llave hermano porque esa clasecita que tú tienes se va a ir para arriba ¿quién cree que la clase que tiene va a crecer? ¿será que usted cree que ya está aquí? bueno ya tengo ocho niños ya me parece que es suficiente antes tenía solo ahora ya tengo ocho basta no 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 estamos en el tiempo de la puerta abierta y yo te aseguro en el nombre de Jesús que esos ocho niños se van a convertir en 16 oh hermanos oh solo pocos años atrás amén ¿cuántos niños eran en su origen? creo que era un maestro uno más o dos no recuerdo exactamente pero eran poquitos contaditos eran cuatro y ahora y ahora hay departamento hay maestros hay colaboradores hay clase de niños pequeños hay clase de niños medianos hay clase de adolescentes hermanos estamos en el tiempo de la puerta abierta iglesia de los A iglesia de los A acordémonos ¿cuántos niños habían en los A al inicio? se contaba con dos con tres por allí con un adolescente con dos pero ahora ¿cuántos? la clase de adolescentes llega como a quince amén la clase de los pequeñitos creo que son como doce por allí ¿verdad? los más pequeñitos suaveces hasta más estamos en el tiempo de las puertas abiertas iglesia de Gilebra ¿cuántos niños comenzaron ni uno? ni uno y ahora ya por ahí hay dos ni dos ya hay tres hay ya dos adolescentes alabados el nombre de Jesús estamos en el tiempo de la puerta abierta no podemos despedir nuestra mayoría de mis hermanos no te pongas en el lugar de Santa no descuides no te preocupes de ti mismo y de lo que a ti te acontece de lo que a ti te pasa preocúpate de la obra de Dios porque si te pongas a preocuparte de hay lo que no tengo dinero no tengo trabajo tengo que estudiar que tengo este problema que me duele por aquí me duele por allá y tantas cosas lo que va a hacer el Señor es llámamelo a ese maestro y empújalo así dice oh Dios lo guarde el maestro llámamelo a ese y empújalo oh no pero que en este día más bien el Señor nos mire como lo miró a él y aquí llámame a ese maestro llámame a ese siervo ya lo acabiste loco las vestiduras colócale talaparte y pongle las llaves del reino de David un alabanza a nuestro la iglesia que sí se está haciendo historia cuantos alaban a nuestro Dios qué dice Surish estamos haciendo historia qué dice maestro de los estamos haciendo historia y nueve estamos haciendo historia es el tiempo de la puerta abierta y allí vemos la relación con la iglesia de Filadelfia recuerde que de las siete iglesias la única fiel la única que no se le encuentra pero es la de Filadelfia y es a la única que Dios se le presenta como el que tiene las llaves esa es la única ¿por qué se le presenta a Filadelfia? porque sencillamente era fiel y no era egocéntrica usted mire la la odisea era egocéntrica la odisea la odisea sí porque la odisea es la que dice yo tengo dinero yo estoy vestido yo estoy cubierto si se va en la odisea usa mucho ese ego ese yo y el señor le dice que si tú eres un desventurado pobre ciega y estás hasta desnuda si se dan cuenta la odisea viene a ser como serla pero a Filadelfia yo la veo como aliakim y por ser fiel le dice yo soy el que tengo las llaves y nadie puede abrir cuando yo cierro y nadie puede cerrar cuando yo abro una alabanza a nuestro dios una alabanza a nuestro dios y por último que vemos algo en el yaquín escuche maestro escuche mi hermano dice que lo puso el yaquín amén en el verso 23 como clavo hincado como clavo hincado escuche no como clavo hincado sino como clavo hincado y hay una grande diferencia y pondré la llave de la casa de David sobre su hombre y nadie cerrará y lo hincaré como clavo en lugar firme entonces una cosa es coger el clavo y poner en cara a los demás eso será ¿verdad? un clavo así suelto un clavo suelto es peligroso dice usted o no un clavo suelto es peligroso y es inconoso puede traer tétano puede traer cangrena y puede hasta amputarsele a alguien una pierna por culpa de un clavo suelto por eso Dios siempre estableció la iglesia firme y unida usted no me puede venir a decir que yo soy de Dios y yo voy donde me guía el Espíritu el Espíritu me guía por aquí me voy por acá el Espíritu me guía por acá voy por acá no señores esos son clavos sueltos y los clavos sueltos lo que sirven es para hacer daño y provocar que el mucho se hique y se caiga y ya no sigan caminando eso es lo que provocan los clavos sueltos pero aquí cuando dice el aquí aleluya no está hablando de ese uso del clavo esto está diciendo lo pondré como clavo hincado en lugar firme quiere decir esto lo va a colocar aquí lo va a de tal manera que quede compenetrado y firme y un clavo hincado así firme sirve tanto hermanos y sobre y sobre todo de que sirve ese clavo hincado sirve de apoyo sirve de apoyo sirve para poner muchas cosas aquí eso es lo que le está diciendo Dios salve aquí te voy a poner como un clavo hincado y lo confirma porque dice la palabra de Dios colgarán de él toda la honra de la casa de su padre los hijos y los nietos o sea que los adultos y los niños se iban a apoyar en la mayordomía de aquí todos los vasos menores desde las tazas hasta toda clase de jarros que se iba a apoyar sobre el día aquí todos los adultos los hijos los nietos o sea hasta los más pequeños esperaban dice más adelante y lo pondré el día aquí como padre se da cuenta la mayordomía de aquí como era tan efectiva pero él no podía no podía servir de apoyo mientras no era afirmado no era afirmado por eso más que nunca hoy en día se necesitan ser vivos firmes basta de titubear basta de estar hoy le sirve a Dios o mañana me dio no sé qué cosa allá tengo el cargo hoy le sirvo a Dios y mañana me dieron mal ya no le quiero servir a Dios hoy le sirvo a Dios hoy lo abro mis rodillas ayudo y Dios me utiliza y predico un mensaje poderoso pero ya el día de mañana me sentí débil y no voy a la iglesia y comienzo a partar esos son clavos sueltos esos son clavos sueltos pero en esta mañana estimado hermano estimada hermana Dios quiere firmar tu servicio a Dios porque hay muchos que correrán de ti hay muchos que quieren apoyarse en ti hay muchos que quieren venir y coger y decir aleluya yo voy a buscar a esa hermana voy a buscar a ese hermano me siento débil siento caer pero voy a ir donde ese hermano porque cuando voy donde ese hermano él me aconseja él ahora por mí abrazo el nombre del Señor Moisés fue el clavo hincado para Josué amén Noemí fue el clavo hincado para Rubén Pablo fue el clavo hincado para Timoteo tú eres el clavo hincado será que alguien puede venir con confianza ante ti y decirte ayúdame será o no será porque quizás estamos en esos altos y bajos rodando por allí pero hoy le vamos a decir Señor afirma dame esas llaves Señor no me quites esta mayor doblía que no porque yo no te conoce hermano hermana yo no te conoce y yo no sé si alguien que esta mañana vino de seminario alguien quizás vino como serpa alguien vino y está aquí como serna a punto de ser depuesto a punto de ser echolado pero en este día vamos a salir de este lugar como hay aquí vamos a salir firme aleluya que Dios me ponga la carga que me quiera poner que Dios me ponga los padres y me ponga los nietos y me ponga los niños que abren mis hombros Señor hay un niño difícil en la iglesia Señor hay un adolescente difícil en la iglesia ponlo sobre mi hombro Dios gloria a Dios gloria a Dios quien le quiera asumir el desafío que sea Señor pon sobre mis hombros las cargas Señor no quiero ser un clavo suelto no quiero andar y caldo por allí y haciendo daño Padre Celestial yo quiero que tú Padre Celestial me afirmes me des golpes pero esos golpes tan maravillosos esos golpes que en lugar de hacerme daño porque los golpes que da Cristo no son para hacer daño los golpes que da Cristo son para meterte más al fondo de la pared más al fondo del pavimento más metido en la roca por eso en este día en este día mi amor hermano el Señor quiere afirmar tu ministerio yo no sé si alguien quizás ha venido con el deseo de poner un acabose ya no quiero ya no quiero seguir sirviendo pero en este día Dios está cambiando tus partes y en lugar de que te sueltes si andes por allí hoy el Señor te va a poner como clavo hincado en lugar firme como clavo hincado en lugar firme y muchos colgarán de ti y muchos se apoyarán en ti y muchos te verán y correrán a ti por causa del Señor muchos que no conociste te buscarán muchos te van a llamar muchos te van a pedir ayúdame muchos te van a decir abrázame muchos te van a decir aconsejame muchos te van a decir dame fuerzas muchos te van a decir gracias clavos hincados clavos sin cacos arriba para la clavos clavos hincados clavos hincados que se afirmen en el Señor clavos clavos de apoyo a la gloria clavos clavos de apoyo clavos de apoyo mayordomos fieles mayordomos fieles mayordomos mayordomos que se preocupen que se preocupen por las riquezas de mayordomos que se preocupen Afírmate en el Señor, hermano, servidor, afírmate, líder de golfas, líder de jóvenes, líder de misiones, líder de educación cristiana, líder de música. Afírmate en el Señor, como nos afirma, que lo ha buscado donde muchos condenan. Afírmate en el Señor, como nos afirma, que lo ha buscado donde muchos condenan. Afírmate en el Señor, como nos afirma, que lo ha buscado donde muchos condenan. Afírmate en el Señor, como nos afirma, que lo ha buscado donde muchos condenan.